Buenas, buenas, ¿qué tal? Ya andamos de vuelta por acá con la segunda, bueno, realmente es el segundo vídeo del día de hoy, pero es la cuarta ronda del día 2 del Mundial. En esta ocasión tenemos a Yosuke Takayanagi de Japón, uno de los jugadores, diría que más jovencitos de la escena competitiva de Japón, al menos en lo que estamos hablando de la época reciente de los top players japoneses, pero alguien que definitivamente ha tenido bastante buenos resultados en este par de añitos por los cuales también ha estado atravesando desde el circuito de por allá. En el otro lado, en cambio, tenemos a Michael Navas, jugador que realmente es de Chile, pero actualmente reside en Australia y juega por el circuito de ese lado. Sin embargo, es un jugador que también ha estado moviéndola bastante bien en todo Mallory que le está oyendo y pues bueno, el Mundial no es la excepción. Entonces tenemos un set que promete bastante también justo con uno de nuestros chicos que se encuentra por allá. Sin más, comencemos. Duelo de Trick Room. Para todos los amantes de ese tipo de equipitos, pues bueno, aquí tenemos un duelo de dos Trick Room players bastante sólidos. Conceptos similares, pero a su vez diferentes. Ambos tienen espacio raro con Ursa Luna, pero diferencian un poquito las líneas de juego que pueden desarrollarse fuera del espacio raro. Tenemos por el lado de Josuke, una Melena Leteo y un Ferropalmas, que son dos Pokémon, bueno, junto con la Mongoose también, que pueden desarrollar jueguitos fuera del espacio raro. Por el lado de Michael, en cambio, tenemos el modo de Lilligant y Torkoal. Lilligant con C de paso y su habilidad Clorofila. Bueno, garantizan que el equipo se mueva fuera del espacio raro a velocidades muy, muy altas. Entonces, Lilligant con Clorofila, para que se hagan la idea, puede tranquilamente con el Solcito llegar a ser mucho más veloz que un Ferropatito, un Ferrosaco, que tenga incluso el Booster en la velocidad. Eso es bastante velocidad. Puede llegar a pasar muchos monitos, incluso estén bajo el efecto de Viento Fin. Y bueno, pues con el C de paso permitirá que cualquiera de los Pokémon del equipo se muevan instantáneamente después de ello. Y entonces, esto hace en combinación con la Tortuguita y su Estallido, con las Gafitas, con el Terafuegos, o sea, todos los juguetes para maximizar cuánto daño haya en ese lado. Por el lado de Yosuke, tenemos una Tortuguita por igual, pero no con las Gafitas de elección, sino con Carbón. Un poco más tradicional, tal vez el Set, el de Michael siendo una Tortuguita mucho más agresiva. Pero lo que sí es agresivo por el lado de Yosuke es un Among Us. Normalmente estamos acostumbrados a ver Among Us con prácticamente de cajón el Polvo Ira y la Espora, que no es el caso de este Among Us. Aquí tenemos Llevehojas y Bomba Lodo, y de paso tenemos una Focus Ash. Entonces es un Among Us que está diseñado para moverse y atacar, para lograr picar Knockouts aquí y allá. Y el Llevehojas en particular es bastante doloroso para Pokés o como el Ursaluna justo del lado del equipo de Michael. Y bueno, eso puede ser una gran molestia dentro del espacio raro y por sí como que baraja algunas opciones fuera de lo que podrías estar considerando para entrarte dentro del set. Tenemos una Cricelia también con gafitas protectoras. Una Cricelia que tiene este set de gafitas protectoras en parte ya deja fuera de la fórmula el posible de Lilligant y Torkoal. Pues sería tan sencillo para la Cricelia, al ser inmune en este caso al somnífero de Lilligant, aventarse tal vez el espacio raro o simplemente picar en contra de la Lilligant, picar en contra del Torkoal. O sea, hay varias opciones que podrían realizarse a raíz de ello y nada, anular por completo esa estrategia, ese tipo de línea de juego. El Among Us por otro lado con la banda Focus Ash va a permitir jugar agresivamente contra esa tortuguita. En plan, aguantar el estallido, revertir la situación como una espora y que no, lo mismo aplica para el Armarush. Entonces, en temas de matchup, se ve como un matchup bastante molestoso para Michael, pues como digo, el Cricelia descompone un poco el juego de Lilligant. El Among Us de por sí con la banda, con la Focus Ash, descompone un poco el juego de lo que puede proponer tanto el Torkoal como Armarush, casi garantizando que el honguito va a lograr neutralizar algo dentro del espacio raro. Entonces, casi como que limita las opciones al Armarush, al Torkoal, al Indiri y a algunos de los thrillers, sea el Ruseluna o sea el Haterin. Nada. Entonces, pues es, como digo, un duelo tantito molestoso. En este caso, lo que podría estar siendo para Michael este combate. Entonces, pues nada, el matchup diría, diría yo, que lo tiene a favor Yosuke. Pero veamos cómo se mueve. Al final de cuentas, dependerá mucho de cómo mueven los jugadores la pelota aquí. Y pues tenemos, dicho y hecho, un lead de Flutter a Mongoose, que le permite operar tranquilamente a Yosuke alrededor de un posible Haterin Indiri o Armarush Indiri. La razón por la que no se atrevió ni siquiera a mandar a Griselia es porque le resulta mucho mejor como un Pokémon que tener en el back. Pues él tiene entendido que Michael tendría un poco complicado si abrir pues Lilligant Torkoal, precisamente por el modo de Griselia y Ruseluna. Perdón, sí, de hecho sí, por el modo de Griselia y Ruseluna. Entonces, no le conviene ir por esa ruta mismo por el efecto de las gafas protectoras, el espacio raro y las opciones que tiene. Preferirle a Yosuke optar por una línea de daño que le permita trabajar directamente un posible despeje turno 1. Y vamos con la sobrelectura. Tirándole la bola sombra, en este caso, al Armarush, esperando que tal vez la Indiri lo redirija. Y garantizando el KO también con la Bomba Lodo, esperando un posible Terra. Entonces, turno 1 bastante grande para Yosuke, simplemente debilitando esta Indiri, no dando muchas opciones que hacer. Y ahora, por otro lado, abriendo paso a la Tortuita, que si bien no es el fin del mundo, de todas maneras propone bastante daño en ambos Pokémon. Entonces, de aquí para adelante, Yosuke tiene que definir muy bien qué es lo más importante. Tal vez decide conservar la melena, tal vez necesita más a la Griselia. Vemos que está observando simplemente el Team Preview para tomar su decisión y resuelve que lo mejor sería guardar a la melena para el ratillo y picarle al Spora a esta Tortuita. Después de todo, tiene el Focus Ash precisamente para lograr tanquear escenarios así. Así que no hay ningún problema. Viene el estallido, el honguito le pone el pechito. La banda Focus incluso está con el crítico, pobrecito. Pero hay Focus Ash, así que no hay problema. Podrá ser estallido con Choice Pex en Sol, con crítico incluso, pero hay Focus Ash. Vengales por entonces para neutralizar el honguito, la tortuguita, perdón. Como apenas sería su primer turno de sueño recién hasta el siguiente turno. Entonces aquí Yosuke tiene para trabajar todo lo que desee. Y realmente, aunque sea importante tomar KO aquí, es Expanding Force KO en el Among Us. Por mucho que sea lo que haya le tocara de hacer, lamentablemente es algo que solo le complica aún más las cosas. Pues le abre paso a este Ursa Luna. Ahora, aquí viene un turno bastante grande. Y es que él avienta el refuerzo terremoto en contra de un Armarush que tiene Bastaguardia. Entonces es un juego mental bastante grande. Pero él decide aventarse a por ello. Y logrará conectar el daño en ambos Pokémon, ya prácticamente dejando fuera de juego a esta tortuguita. Y como recordemos, es Choice Pex, que está enseñada en estallido. Lo único que va a poder hacer de daño a esta tortuguita cuando eventualmente despierte, y si es que lo hace, es un poderoso punto de vida. Nada más lo que estaría quitando con el estallido que pueda aventarse. Entonces, nada. Tiene todo el momento más a su favor Yosuke y está él muy consciente de ello. Por ello va a seguir con la agresión. Aquí nada más. Venga otro refuerzo. La Jaterene puede hacer lo que quiera, lo que intentará. Vemos un estallido que, bueno, es lo más humilde que van a ver el día de hoy. Y se viene el psíquico que no logra debilitarlo. Y por supuesto, ahora viene el terremoto con refuerzo. La llama esfera, perdón. Todo activado y nada. Un simple clean setup. Un setup knockout tan limpio como puede ser. Doble KO para favor de Yosuke cerrando este primer juego. Bastante agresivo. Definitivamente, si algo cabe rescatar, es que fue un acercamiento, bueno, de TR, de espacio raro. Y todo. Pero Yosuke dando una lección bastante grande de cómo jugar este tipo de líneas de espacios raros. Donde realmente la agresividad y estos hard reads, estas lecturas grandes que te tienes que tomar. Jugar con agallas, como quien lo diría. Es lo que viene a sacar este primer combate. Tirarle el terremoto a un armaluch que tiene Bastaguardia. Es un juego mental grande. Pero no tuvo la menor duda en hacerlo. Eso refleja que tanto él tiene domado tipos de equipos como esta clase de 50-50. Que tan dominado los tiene. Y bueno, pues hay un gran reflejo de ello. Entonces nada. Ahora tenemos un pequeño ligero ajuste. En esta ocasión, aventándose Hatter en Indiri por parte de Michael. Yosuke manteniéndose con la línea de Melena y Among Us. Entonces, este turno es algo que simplemente él quiere maximizar el daño que puede hacer con la Melena. Después de todo, al ya no ser armaluch, el daño que puedes hacer con el brillo mágico en área es bastante grande. Y definitivamente es algo que le puede ayudar aquí. Entonces vemos el soñuelo por parte de la Indiri. Venga ese brillo mágico con el Choice Pex. Daño en área. No va a lograr debilitar a nadie, por supuesto. Pero al menos la Indiri se va a dormir. Y eso ya es un gran recurso menos fuera del combate. Especialmente yendo dentro del espacio raro. Ahora, Yosuke resuelve que la Flutter ya hizo el daño inicial que debería. Entonces prefiere conservarla para cuando realmente vaya a ser tal vez necesaria. Cambiándola en este caso por la Cresselia. Mientras Indiri por igual sale del combate. Para que entre esta tortuguita que va a necesitar presionar ambas líneas de juego. Total, se retira como digo pues la Flutter. Entra la Cresselia. Síguico por parte de la Hatter hacia el slot de la Flutter. Esperando que tal vez el Honguito proteja. Pero no va a ser el caso. El Honguito responde con una Bomba Lodo que termina debilitando esta Hattern. Entonces, como vemos Yosuke está que juega con Gaias. Es literal un turno agresivo tras otro turno agresivo. O sea, este Honguito. Entonces, vemos que tanto le permite este set con la Focusage jugar de esta manera. O sea, jugar sin miedo. Jugar para adelante. ¿Quién diría que el Honguito terminaría siendo un protagonista como sweeper de espacio raro? Siendo normalmente un Pokémon de support. O sea, vamos. Lleva tomando dos KO's en lo que va la partida. Primero en Lindere, el juego anterior. Y luego pues ahora tenemos también ese Knockout en las ATRN. Entonces, ¿quién lo diría, no? Honguito Gaming. Venga la Tortuguita entonces de 7 era cristalizar. Ahora, desde aquí para adelante se comienza a sentir un poco de inestabilidad. Porque ya. La Tortuguita va a lograr aumentar este estallido. La Crystallia lamentablemente va a caer en respuesta de ello. El Honguito pues va a responder tras la Focusage. Con esta espora a la Tortuguita que la va a neutralizar. Y el Expanding Force pues que va a debilitar a la Mongus. Entonces, quedan este turno y el siguiente espacio raro. Yosuke tiene que tratar de resolver cómo sacar adelante esta partida. Sin tal vez llegar a perder mucho en el proceso. De todas formas, todavía hay un Lindere que si bien está dormidita, puede servir como un cambio limpio. Hay una Tortuguita que también es un poco problemática, pero por ahora tiene que permanecer dormida. Es el primer turno de sueño reglamentario el que recién va a tomar. Así que eso le permite al menos jugar de una manera un poco diferente. Pero el Armarush es un problema. ¿Qué hacer con el Armarush? Al Armarush hay que tratar de debilitarlo, pero un solo turno malo podría ser todo lo que le cueste la partida aquí al buen Yosuke. Entonces, decide retirar Michael al Armarush esperando justamente la bola sombra que le caiga al Lindere. Por el lado de la Tortuguita toma su primer turno reglamentario de sueño y viene un Danza Espada. Yosuke resuelve que va a necesitar de este daño extra tal vez más adelante para quitarse esa Tortuguita de un solo imagen, de un solo Fasad. Y bueno, la bola sombra pues que no viene a suceder nada. Ahora cambiar de objetivos. La bola sombra hacia la Tortuguita y el Fasad hacia la Indere. Lo único, Yosuke está apostándole bastante a este turno. Pues depende sí o sí que la Tortuguita no se despierte. Eso podría llegar a costarle, pero para fortuna de él pues la Tortuguita realmente decide tomar un turno más de siesta en este momento y no va a despertar. Entonces la Indere trata de tomar el turno de refuerzo. No va a suceder. La Tortuguita trata de tomar el turno de estallido. No va a suceder por igual y viene el Fasad de vuelta debilitando al Indere. Y con eso pues la bola sombra que va a caerle encima también a esta Tortuguita, haciéndole una gran cantidad de daño y casi dejándola fuera de juego. Total, se termina el espacio raro y ahora sí, obligadamente, viene el Armarush de vuelta. Y esto pues ya es prácticamente juego. Porque ahora sí, ya es cuestión de terminar el cerrar y tomar los knockouts correspondientes en este momento. La bola sombra en el Armarush que lleva tratando de picarle a esta melena desde el turno 1. Y finalmente pues esta imagen que va a lograr debilitar a esta Tortuguita por igual. Y eso va a ser set para Yosuke. Realmente tal vez de los sets más rápidos que hemos visto en lo que va del Mundial especialmente en el día 2. Pero es que realmente ese chico Yosuke, como digo, tenía bien operado las líneas de espacio raro que tenía y que debía de jugar. Y con tanta agresión, juego tras juego, turno tras turno, jugando los modos de Trick Room como deben ser, pues nada, logró sacar adelante los combates. Lamentablemente, como digo, por el lado de Michael, habían demasiados recursos que oprimían muchas de sus líneas de juego en el equipo de Yosuke. En este caso, empezando desde la misma Cresselia con las gafitas hasta el honguito agresivo con la Focus Ash. Que no permita mover, acelerar el juego, debilitando pieza tras pieza de Yosuke. Todo gracias a este honguito que tomaba Keyos aquí y neutralizaba cositas por allá porque le podía poner el pechito sin la necesidad de gastar el recurso al Tera. Es todo un cambio al juego, todo un cambio al acercamiento. Y pues eso viene finalmente a costar la Maiko. Un matchup que tiene su grado desfavorable por esas herramientas. Entonces, ¿qué tal les ha parecido este set a ustedes? ¿Han visto a un Among Us Focus Ash en esta generación? Era un poco más común en Espada y Escudo por el fenómeno del Dynamax. Donde, bueno, cada cosa era balaseada casi turno 1 de un Dynamax turno 1 de un Max Erselin, por ejemplo. Un Maxi Ciclón y Chao Honguito. Pero acá, al no existir esto, como que ha perdido tantito de uso. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué les ha parecido el Honguito Focus Ash? ¿Ustedes lo han piloteado en esta generación? ¿Lo pilotearían? Los leo en los comentarios. Nos vemos más tardecito con el último set de esta jornada, de este día. Y bueno, pues ahí nos vemos más adelante. Entonces, eso. Se me cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal!